Me encanta que ustedes, que yo les estaba diciendo eso con toda honestidad, me gusta muchísimo como la vibra, las energías, lo rítmico que tiene Crazy Designs en sus canciones, esta que sin duda va a ser el tema del carnaval 2023, ya lo estamos disfrutando aquí y él está con nosotros. Muchísimas gracias. Óyeme, usted ya lo va a tener par de multas porque tiene demasiado tiempo sin venir a Artimedio. No, como dice, yo vine, pasa que me entrevistó otra joven, no sé cómo se llama. Ah, seguro Bianchi. Sí. Ah, yo estaba de viaje, de vacación, la verdad. Bueno, pues yo estaba de vacación y estaba trabajando. Ah, no importa, la multa va como quieras. ¿Cómo estás tú? No, estoy bien, tranquilo, trabajando mucho. Cuéntame de este tema tan chulo, tan rítmico. Desde que tú lo escuchas siente carnaval, siente energía. Quisimos hacer eso, quisimos hacer algo diferente, motivo a la temporada, aunque las letras realmente no tengan que ver algo con el carnaval en sí. Pero lo que es rítmico, sí. O sea, es un Alí Babá, Mambo. Sí. Yo fui quien hice toda la percusión, la tambora, la guira. O sea, lo único que no toqué fue la trompeta, porque yo fui quien hice toda la base rítmica en conjunto con mi productor. Hicimos algo bien chulo, algo bien dinámico, se siente, como tú dices, la vibra en el video también, que lo pueden buscar en YouTube. Y la aceptación ha sido increíble. En todo el Sibado ya esa canción, todo el mundo ha vuelto loco. Así mismo como pasó con el tema One One, que comenzó desde allá. Y ahora lo estamos trabajando aquí en la capital. Sí, el video ya está en todas las plataformas también, YouTube y las canciones, Spotify y todo. Ya tiene medio millón de visitas en YouTube y va bien, bien. O sea, el Instagram, el OVM, la gente mandando videos y eso, va bien. Mire, ¿y qué tal ha sido para ti mantener como esa esencia musical? Porque de verdad que tienes, a veces tú escuchas la canción y te dices, coño, pero esa es crazy. Tú sabes. O sea, es tu marca. Claro, mi sello, yo siempre he tratado de tratar de hacer una música que se escuche. O sea, mi voz en particular, la gente sabe que, desde que oyen mi voz, saben, ese es crazy. Porque tratar de hacer algo genuino, en un género, eso es muy difícil. Y una trayectoria, tengo 12 años en la música y pasa una década ya realmente vigente en la música. Eso es una bendición, eso es un esfuerzo, un logro, que cada día más con el equipo del engranaje vamos modificando, adaptándonos al tiempo. Y buscando colores, tú sabes, que le gusta a la gente. Claro. ¿Cuál es la proyección que tienes para este 2023? Recientemente te vi en una serie de presentaciones en Estados Unidos, donde está la comunidad dominicana y los latinos, cuéntame un poquito. Fuimos, el año pasado fuimos a Venezuela, ha habido una aceptación con el tema Guan Guan, Venezuela, gracias al Potro Álvarez, gracias a la gente de Venezuela, por esa puerta. O sea, el enfoque realmente a todo artista es querer escalar a otro continente y eso. Y no me sentimos bien porque sin hacer un trabajo fuerte, vamos a decirlo así, para alcanzar auditivamente una música fuera de nuestro país, mis canciones han tenido buen repunte. O sea, todas mis canciones, de los tiempos de los tequeteques, yo como solita siempre he tenido esa aceptación a nivel de Sudamérica y esas cosas. Entonces, el enfoque es seguir trabajando, en este año vamos a ver si elegimos uno de esos países de Sudamérica para el proyecto formalizarlo como se debería, tú sabes, para comenzarse eventos fuera del país en lo que es Sudamérica. Porque lo normal que todas las artistas hacen mayormente es pegar una canción en Estados Unidos, Europa. Nosotros queremos otra cosa porque nosotros tenemos buena aceptación para Sudamérica. ¿Y en Europa qué tal el mercado? Bien, bien. O sea, lo que pasa es que todo es como una cadena, una cosa afecta a la otra. Después que vino la pandemia, las cosas no han sido iguales realmente para ningún artista. O sea, hay que esperar que la cosa se normalice nuevamente. Y ya la gente sí va a asimilar lo que es las fiestas y esas cosas, como la multitud, como siempre se hacía. Qué bueno. El equipo que te acompaña en el concepto artístico, en la producción de los videos, cuéntame un poquito de ese elenco. Bueno, yo soy el que dirijo todos mis videos. Sí. Yo soy el que hago los guiones, los videos. Obviamente, sí, mi equipo de trabajo a veces opina cosas y compartimos ideas y eso. Pero yo siempre he querido ser como el responsable de cómo se vaya a proyectar las imágenes. Tengo mi equipo de trabajo completo. O sea, tengo mi manager, mi room manager, mi doble voz, que es el primo hermano mío. O sea, nosotros somos una familia. Tengo mi productor, que es Marvy One. Bueno, obviamente, estamos trabajando para que el proyecto, como familia, como en sí, siga escalando. Y eso, eso es lo que hacemos, que todo lo que hacemos armónicamente, eso es lo que se refleja en nuestras canciones, en la forma como nosotros trabajamos. Cada vez que subimos la tarima se siente que hay un equipo que nos entendemos, que nos gusta hacer lo que estamos haciendo. Ok. Mira, a propósito, porque de alguna manera aquí también le damos seguimiento a todas esas noticias. ¿Al final qué pasó con el tema del robo del que fuiste víctima en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado? ¿Se encontraron los culpables? No, no. Tú sabes que allá en Estados Unidos se maneja muy diferente aquí. Por ejemplo, aquí en mi país yo hubiese sabido muy pronto. Parece que allá uno tiene que manejarse. Todavía está en investigación eso. Sí, sí. Eso está en manos de investigación, detectives y eso. Eso es su tiempo. O sea, yo obviamente cuando me pasó eso, todavía las dos semanas de haberme pasado eso, estaba muy afectado emocionalmente. Porque eso es parte de mi esfuerzo. O sea, estamos hablando de casi 15 millones de pesos. No se te ha recuperado nada. No, todavía, pero le dije a Dios, si eso está para que vuelva a mí, que vuelva. Si no, tú sabrás que vamos a estar enfocados, vamos a seguir trabajando. Porque lo importante es que estamos vivos y que estamos positivos. Ok. La gente siempre quiere saber de la parejita del momento, la gente siempre está muy pendiente de ti, de Sandra, cómo está la familia, cómo va todo. No, es increíble que ya Sandra llevamos casi para 12 años. Sí. Sí. Ajá, te estoy sacando cuenta. Entonces, ustedes tenían eso muy escondidito. No, no, no. Lo de Sandra y nosotros se reflejó como a los ocho meses. Ah. Después que estábamos juntos, sí. O sea, porque el que tiempo pasa rápido. Sí, 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 yo lo recuerdo como la primera vez que estábamos en otro estudio y ustedes estaban promoviendo los TQT, que Carlito y tú. Exacto. Entonces, yo, bien, después que nos mudamos a Santiago, otra respiración a nivel familiar, hay mucha madurez de ambas partes, ya la relación nosotras ha encajado mucho. El tiempo, o sea, el tiempo es la mejor respuesta. Y estamos felices, ahí tenemos una nueva criatura, se llama Lía Miguel. ¡Qué bendición! Que es el chamaquito. ¿Te tiene loco? Oye, se llama con lápiz. Ay, Dios mío. Es muy inteligente, tiene mucha fuerza física. ¿Cuántos años tiene? Tiene ocho meses. ¡Ay, meses! ¿Y ya hace de todo? Sí, dice papá, dice mamá, le gusta comer muchísimo. Ay, Dios mío. Es bien, bien inteligente. Jaycon también está grandísimo. Ahí tengo a Joshua, que ya tiene casi 15 años. O sea, yo tengo cuatro varones. Tengo a Cresli, que se va a vivir para Argentina con su mamá. Me siento bien, tengo mi familia en salud, mi madre, mi equipo de trabajo. No le puedo exigir nada a Dios. Pero tú sabes que la paternidad no se vive igual cuando usted es todavía muy joven y tan en su mundo. Ahora que ya está ya más maduro, más centrado, más con una familia formal. Porque siento en tus palabras mucha emoción cuando hablas de tu última criatura. Ah, sí, no, porque siempre he pensado que el amor, el amor, tú lo das, o sea, tú recibes amor y tú das amor. Cuando yo comencé realmente a saborear lo que era ser padre fue cuando mi primer niño que tuve dentro de la casa, que fue con Jaycon. Porque cuando yo estaba muy joven, tuve mis hijos, pero no tenía nada de madurez. No viviste ese momento. No vivía el proceso de llevar en ese momento a mi novia o mi esposa, al médico, ver el crecimiento del niño. La sonografía. La primera patadita, o sea, no viví eso realmente. Lo comencé a vivir con Jaycon y nuevamente ahora lo viví con Lian. Pero son mis hijos, o sea, son mis hijos. Cuando yo están juntos los cuatro, me siento muy orgulloso de tener la familia que tengo. Me siento, o sea, soy responsable con mi familia. Porque yo siempre he pensado que si tú no tienes estabilidad emocional, tú puedes ser lo que sea. No, no, no se puede. No, no se puede. Pero mira, a propósito, yo veo que Sandra realmente ha sido muy complemento para ti. Te defiende como una leona, ¿eh? Vivir que hubo un dimidirete como con alguien en Suiza, ¿qué es lo que pasa? No, tú sabes, eso son cosas que la entiendo. A veces no me gustaría que se pusieran en esa parte. ¿Qué me ha acelerado tú o ella para responder a los problemas? No, hemos cambiado mucho. Hemos cambiado mucho, te lo digo, porque Sandra antes era muy sentimental en esas partes. De que cuando algo en las redes sociales le afectaba mucho, mucho. Sandra lloraba de impotencia, Sandra le afectaba mucho eso, lo que es las redes sociales. Ya hoy en día no, me lo encontré hasta extraño. Tú sabes, obviamente la entiendo porque mi esposa es algo como que realmente siente que le molesta. Porque llega un momento que la cosa de tanto molesta. Claro. Pero no le quito su derecho porque convivimos juntos. Yo digo que después de mi madre, ella es la mujer más importante porque es la que convive conmigo 24 horas al día. Sabe quién soy yo, cómo soy yo, qué me gusta, qué no me gusta. Y eso yo siempre pensaba con una esposa como si fuera un bastón de un hombre. Claro. ¿Entiendes? Claro, totalmente. Y estamos ahí, estamos contentos. Estamos bien con nuestra familia. Y te siento, te ves, transmites eso, esa alegría, esa paz, esa tranquilidad. Me gusta muchísimo verte así. Gracias. Yo le doy, señores, en todas las plataformas, ¿verdad? Sí, ahí lo pueden buscar en YouTube. Vi que me pusieron el video, lo colocaron, un video bien bonito. Eso fue mi barrio, Selequina, y ahí yo eché los dientes, como decimos. Ajá. ¿En qué barrio es este? Eso se llama Polo Nuevo, eso es al lado del club Polo Nuevo, este que se ve de color mamey, es el club de la cancha de Polo Nuevo, ese es el Sánchez Bolívar, o sea, Santiago. O sea, tú del barrio vienes y al barrio vas. Yo lo veo a mi barrio, todos los días, todos los días. Si yo no estoy trabajando, incluso hasta cuando me voy a, vamos a un sitio, nos reunimos en mi barrio. O sea, eso me reencontré mucho. O sea, mi gente, me siento a veces en mi barrio, sí. Y recordar es vivir, o sea, me siento feliz porque me comienzo a pensar cosas que cuando yo me senté una vez a hacer la cancha, vi un avión que pasó, yo tenía como 10 años, y yo dije, yo quiero viajar, pero yo quiero viajar como, yo quiero ser artista, yo quiero ser, pero estamos hablando de, yo tengo 34 años, estamos hablando de 24 años, ¿verdad? Y estamos viendo esos sueños realidad. Y cuando pienso en eso me siento muy feliz conmigo mismo y orgulloso de que cuando se quiere se puede, es fe. Qué bueno, qué bueno. Señores, miren qué bonito este testimonio, además de que hemos hablado de todo, de ti como persona y de verdad que te veo en una etapa de tu vida que le estás viviendo bien porque lo transmites. De verdad que sí, te felicito. Y que este 2023 sea de muchos éxitos para ti. Hay que trabajar el positivo agarrado de Dios y tirar para adelante. Claro que sí. Me voy a la pausa comercial Crazy Design con nosotros, con este temazo que de verdad ya está pegado. Vámonos, nos vemos en breve.